Y Mazatlán dejó al borde de la eliminación a Toluca y se aferra al play-in. Los cañoneros consiguieron un triunfo vital ante los Diablos. Mazatlán mantiene vivas sus aspiraciones por clasificar a la fase final del torneo, después de un importante triunfo de 1-0 ante Toluca, duelo correspondiente a la jornada 17 de la apertura 2023, que se disputó en el estadio El Encanto. Ambos equipos llegaron a este encuentro con la obligación de ganar para mantener puestos de play-in, por lo que el juego se tornó bastante dinámico de principio a fin, con las dos escuadras buscando el arco rival. Sin embargo, fue hasta el segundo tiempo cuando el marcador se abrió a favor de los cañoneros, luego de que Jefferson Intriago mandará el balón al fondo de las redes con un disparo potente de pierna derecha, tras un pase filtrado de Josué Coleman. A partir de ahí, el partido se volvió de ida y vuelta, ya que los Diablos buscaron a toda costa el gol de la igualada, mientras que los Sinaloenses contra golpearon en diversas ocasiones. Incluso Coleman tuvo un par de oportunidades para aumentar la ventaja, pero Thiago Volpi tuvo una actuación destacada bajo los tres postes, que evitó el segundo gol en contra de los mexiquenses. Con este resultado Mazatlán llegó a 22 puntos y se coloca momentáneamente en la octava posición, por lo que espera los resultados de Tijuana, León y Santos para conocer si jugará o no el play-in. Por otro lado, Toluca se queda estancado en la novena posición con 21 unidades, por lo que también espera algún tropiezo de los mismos equipos antes mencionados con la ilusión de jugar la fase final del certamen, Toluca vive un presente más complicado. Los del Nemesio 10 venían haciendo un torneo un tanto irregular, aunque la directiva optó por destituir a Ignacio Ambris. Con tan solo unas fechas por culminar el torneo, Morales empezó de buena manera, ganando ante el Atlético de San Luis. Posteriormente, las derrotas ante Puebla y Santos Laguna han comprometido su clasificación. Dichas factores generan que el duelo en el encanto sea a matar o morir. Tras el gol, el Toluca perdió el ímpetu y también la idea. Las modificaciones de Carlos Morales no funcionaron y fuera de algunos chispazos individuales, no hubo una jugada que les acercara al empate. Con este resultado, los Diablos Rojos bajaron a la novena posición y Mazatlán subió al octavo sitio. Pero ambos deben de esperar a que finalice la jornada, pues Santos, Tijuana y León les pueden desplazar. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.